Miren señores, este occidente ocurrió en el día de hoy en el barrio nuevo del municipio de Esperanza. Chequen ese camión como viene, se le fue en los frenos, le dio el poste de detenido eléctrico, se cayó. Miren esos dos jóvenes que por poco lo aplastan, miren. Se salvaron a tablita como dice José Gutiérrez, mirenlo ahí, mirenlo. En una motocicleta venían, puff. Se salvaron a tablita. Increíble. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Vamos a escuchar lo que se vivió en el momento. ¿Y por dónde venías el camión por ahí? ¿Y dónde venías el camión? Yo venía ahora. ¿Pero dónde venías el camión por ahí? ¿Por aquí fue? Si no fue el día de aquí, me imagino que fue el día de aquí. ¿Y ahí ya arrebató? Parece que el camión vino así para abajo. La creta, vale. ¿Esto es cómoda que venía de para allá? Sí. Sí. Sí.